La cabeza a los cariños, quiero verte campeón ¿De quién es? ¿De quién es? La cabeza a los cariños, quiero verte campeón ¡Vamos a volver! Queremos una copa La cabeza a los cariños, quiero verte campeón ¡No me voy a letar como todos los cariños! ¡Esta es mi ilusión, quiero verte campeón! ¡Vamos a volver! ¡Venga, venga, venga! Y ya estamos aquí de PapiRoll en Eco Partes y Refacciones Santo Domingo ¿En dónde? En la Avenida Santo Domingo ¿En Colonia? Pues en Valles de Santo Domingo Eco Partes y Refacciones Santo Domingo